Jueves 12 de Octubre, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del 5 al 13. Jesús dijo a sus discípulos, Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, Amigo, préstame tres panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde, No me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Jesús, nuestro Señor y Maestro, nos está invitando a descubrir que la raíz de toda oración es la confianza. Es hermoso escuchar que Dios está para darnos todo lo que necesitamos. Puede que muchas veces estemos pidiendo algo equivocado, pero Dios, al verme perseverar y orar con valentía, nos dará lo que realmente necesitemos. Las imágenes de la parábola nos recalcan de pedir con insistencia. Dios no se guardará lo que me sirva para cumplir la misión que debo cumplir, pues su bondad es infinita. La oración está estrechamente vinculada con el amor. Si dejamos de amar por tener que enfrentar las adversidades, si no luchamos por mantener el amor vivo, dejamos que se instale el desamor, la tristeza y el odio ante el aparente fracaso de no tener lo que pido en forma inmediata. Jesús nos pide que nunca dejemos de pedir, aunque para esto debamos insistir, llamar y golpear a la puerta. Nos hará fuerte nuestra fe si no somos capaces de vencer la adversidad. Vivimos hoy tiempos fuertes y violentos que nos piden recuperar la confianza en Aquel que todo lo puede. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la fuerza y valentía que necesitamos. Que no se nos olvide que orar también es amar. Enséñanos, Jesús, a orar y amar. Invoquemos hoy a María, nuestra Señora del Pilar, que interceda por nosotros para que triunfe en el mundo el amor y la paz. Gracias, Señor, por tu palabra.